Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos transmitiendo en vivo desde lo que es la autopista Mérida Cancún con dirección a Playa del Carmen Donde ocurrió hace unos momentos este aparatoso accidente que hasta ahorita, hasta el momento de manera preliminar ha dejado el saldo de una mujer muerta Y otro más, el conductor resultó lesionado Cuerpos de emergencia se movilizaron desde la ciudad de Cancún, Lázaro Cárdenas, así también como desde León a Vicario y Puerto Morelos Bueno pues para auxiliar a las lesionadas de este accidente Y bueno pues lamentablemente los cuerpos de emergencia que están instalados justamente en el entronque de la caseta de la autopista Con dirección a Cancún, bueno pues procedieron a auxiliar a las personas que se encontraban ahí en este trailer de la empresa Lala Lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas es que el reporte original salió mencionando que había un fuerte accidente en lo que es la autopista a la altura de un puente Y bueno pues así como salió el reporte de puente en puente pues llegué hasta la caseta Esto es lo que sucedió en estos hace unos momentos, hasta el momento del reporte preliminar Bueno se tiene contemplado que es una mujer falleció en el lugar y que se encuentra obviamente atrapada entre estos cierros de la carcasa del trailer Y bueno pues el conductor aparentemente fue trasladado hasta una clínica para que reciba la atención médica correspondiente Como ustedes pueden alcanzar a observar cuerpos de emergencia tanto de dos municipios Bueno se movilizaron a este lugar y bueno también de Cancún y sobre todo de algunos de Puerto Morelos Bueno pues acudieron a este llamado pero lamentablemente una mujer quedó, falleció a consecuencia de este fuerte impacto Nos encontramos exactamente en el kilómetro, a ver vamos, es que está medio complejo 237 más 300 en la carretera, bueno en la caseta que conduce a Playa del Carmen Esto es lo que sucedió hace unos momentos, lamentablemente todo el cargamento que trasladaba de este producto lácteo Bueno pues ya si ustedes pueden alcanzar a ver a través de sus pantallas todo fue pérdida total Hasta el momento se desconoce que fue lo que provocó el accidente Aunque de manera preliminar algunos estaban refiriendo que esta pesada unidad tomó con exceso de velocidad Esta curva que ustedes están viendo a través de sus pantallas y bueno provocando su salida Y que se impactara juntamente con este montículo de piedras Un saludo para mi amigo Karim Moisés Que ya nos está viendo a través de Mega News, eso es bueno muchacho Es mi amigo Bueno pues como ustedes están viendo en estos momentos Esta Grúas Abimeri personal, grúas Abimeri ya está realizando lo que es el traslado de esta Bueno va a hacer maniobras para voltear la pesada unidad Aunque obviamente también tiene que estar la presencia del Ministerio Público Porque si se está hablando de una persona fallecida en el lugar Tiene que contar con la presencia de servicios periciales Bien pues esto es lo que acaba de suceder hace unos momentos Lamentablemente bueno pues como el reporte original salió de que había un incidente en la autopista Y de puente en puente nos trajo hasta el municipio de Lázaro Carnas Justamente quedó en la dirección Y se rieron los compañeros porque me dieron vueltos locos Pero bueno ya llegamos hasta acá y ahora sí a transmitir Saludos, saludos, saludos José, un fuerte abrazo Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Esto es lo que está sucediendo en estos momentos Cuerpos de emergencia se movilizaron por la volcadura de esta pesada unidad Que transportaba producto lácteo y al parecer se dirigía con rumbo a Playa del Carmen No llegó a su destino El saldo es una persona muerta de manera preliminar Una persona muerta, otro más El conductor resultó lesionado y ya fue trasladado hasta una clínica cercana Para que reciba atención médica correspondiente Bien pues con estas imágenes me despido Esto es lo que sucedió Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo En breve todos los detalles lo podrá consultar Más adelante a través del portal www.meganews.mx Por mi parte eso es todo Nos vemos en la siguiente transmisión ¡Gracias ya! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.